Yo te quiero amar, sigo buscándome a ti Te quiero entender, pero no encuentro razón Porque tu amor nunca se rinde Si esta forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú estás en esto Cuanto me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Indudablemente tú Incondicional, has rescatado mi vida Tu fidelidad vuela por sobre el temor Pero tu amor nunca se rinde Y va, y va, y va Y va, y va Si esta forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú Estás en esto Cuando me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Indudablemente tú Corres el pelo y renuevas el cielo a mi amanecer Me amas con cero y a cada momento me haces saber Que me quieres bien Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir indudablemente tú ¿Cuánto me has amado a pesar de mí? Atraviestas toda la tormenta indudablemente tú Oh, 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 indudablemente tú Oh, 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 oh Nosotros representamos a músicos cristianos de Misiones Nuestra asociación lo que hace es formar, capacitar y fomentar el arte dentro del ámbito cristiano. Queremos que lo disfruten y vamos con una canción más. Más en las lluvias o tormentas, tu amor para mí nunca se soñó. Si pudieras ver cuánto yo te amo a ti, serías libre pues yo te quiero así. Y ves pasar los días y los restos de cada uno de esos sueños que te mostré. Paso valor de estante, hay sueños nuevos solo para ti, ya no me das atrás más solo bebe a mí. Si pudieras ver cuánto yo te amo a ti, serías libre pues yo te quiero así. Y yo nunca te diré adiós. Y yo sé que el amor y la vida es tía. Cuando todo lo ves así. Más tú puedes darme a mí tu cara. Mi hijo vi por ti Y no te voy a abandonar No, no, no te voy a abandonar No, no te voy a abandonar Si pudieras ver Cuanto yo te amo a ti Serías libre de cuestión Te quiero así Y yo nunca te diré adiós O si eres todo mi amor De tu lado no me iré Yo siempre te perdonaré Y yo nunca te diré adiós Y yo nunca te diré adiós 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 Adiós.